Lo que está sucediendo en Grecia demuestra que las políticas populistas no dan resultados, más bien lo contrario. Son las declaraciones del presidente del BBVA justo antes de la Junta General de Accionistas de la entidad. Francisco González cree que los populismos y las promesas inviables llevan a la destrucción de riqueza y puestos de trabajo que, como dice, se está viendo en Grecia.